Este es tu espacio viernes para reconectar, ese momento que necesitas para descansar en la palabra de Dios luego de una semana intensa. Hoy tenemos un episodio especial y es que además de ser nuestro día para reconectar, hoy celebramos que salió un nuevo plan. Tenemos un nuevo plan en YouVersion, el cual te vamos a dejar el link en la caja de descripción. Este plan también lo puedes buscar escribiendo Estoy Angustiado, Cómo Orar. En honor a ese plan, queremos hoy hablarte de Salmos 22-24. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Hay varias cosas aquí que queremos resaltar en este versículo, pero antes queremos definir lo que significa angustia. Esto es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Aquí el Salmo nos dice que Dios no menospreció ni abominó. Cuando habla de abominar, se refiere a que no condena, no maldice. Y también dice que no escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Señor está pendiente de ti, aún en tu momento más triste. Y yo quiero demostrarte esto con un personaje que quizás sea bastante famoso, y es Elías. Elías, en un momento, luego de haber tenido una gran victoria, entra en un momento de angustia, un momento de desesperación. Tú puedes leer esto en Primera de Reyes 19. Un versículo que quiero resaltar es el versículo 4 del capítulo 19, que dice, Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínese el momento tan angustiante que estaba pasando este hombre. Esto, a pesar de que días antes, momentos antes, él había acabado con todos los profetas de Baal. Que él había hecho una obra asombrosa, y que además había dicho que después de tres años, sin lluvia, iba a llover. Y así sucedió. ¿Qué pasó con Elías, que huyó? Pues Jezabel dijo que iba a atentar contra la vida de Elías. Elías entró en un momento muy desesperante. Y leyendo estos versículos, puedo pensar en eso de que nosotros, muchas veces, luego de una gran victoria, sentimos angustia. Sentimos, de hecho, algunas personas desean morir. Aún así, Dios no pierde cuidado de nosotros. Podemos leer en el versículo 6, desde el 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Entonces, aún en ese momento en que nos sentimos desesperados, que nos sentimos al borde de la desesperación, Dios no pierde cuidado de nosotros. Elías deseaba su muerte. Y aún así, Dios envió ángeles para cuidar de Elías. Asimismo, en nuestro momento de angustia, el Señor siempre está pendiente a nuestro clamor. Él no lo menosprecia. Hablábamos en el reto dominio propio, que el Señor no invalida nuestras emociones, que Él las comprende. Y yo quiero recordarte eso. El Señor no invalida tus emociones. Así que si hoy tú te encuentras en angustia, yo oro a Dios que pueda tocar tu corazón, que pueda mostrarte que Él está ahí abrazándote, que Él está ahí consolando tu corazón, dándote las fuerzas que necesitas y recordándote que Él no se ha olvidado de ti. Puede ser que estés buscando ayuda donde no pueden ayudarte, pero hoy te digo que la ayuda está en las manos del Señor. Así que toma un momento a solas con Dios. Si tienes que estar de pie, arrodillarte, sentarte, no importa. Solamente ve donde el Señor y haz como tengas que hacer. A veces las palabras no van a salir, solo van a salir lágrimas. Pero en ese momento, el Señor está ahí, recibiendo cada una de esas lágrimas, entendiéndote y diciéndote, hijo, hija, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí para escucharte. Estoy aquí y tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte el fin el cual esperas. Dios te bendiga mucho.